Música Buenos días a todos y como siempre gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. Gracias. Como ven, me acompaña el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, porque hoy sin duda el asunto más importante que hemos aprobado, con lo que hemos trabajado, que además es un asunto de legislatura, es un proyecto de legislatura, es el proyecto de ley de medidas sobre la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Si les parece, hacemos lo de siempre, lo que es habitual. Primero el consejero de Fomento y Medio Ambiente presenta el proyecto de ley, luego rápidamente les comento el resto de los expedientes y al final quedamos a su disposición para lo que deseen formular. Muchas gracias. Buenos días a todos y efectivamente el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, la mañana de hoy, el proyecto de ley de regeneración urbana. El proyecto que llamamos de la triple R, regeneración, rehabilitación y renovación urbana. Una ley para las ciudades de Castilla y León y una ley que establece el marco normativo que asegura una eficaz actuación para la recuperación y rehabilitación de los núcleos urbanos de nuestras ciudades. Núcleos urbanos en los que se concentran casi tres cuartas partes de la población de Castilla y León. Hemos partido al elaborar esta ley de una realidad objetiva. El 51% de la población de Castilla y León vive en las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes y otro 21% vive también en áreas urbanas, núcleos de más de 5.000 habitantes o en entornos de las capitales. Y en las ciudades la mitad de la población vive en los barrios construidos entre mediados de los años 50 y finales de los años 70. Es decir, uno de cada cuatro castellanos y leoneses viven en esos barrios, viven en esos entornos. Con esta norma queremos centrar la atención en la ciudad consolidada, en la ciudad existente, actuando a tiempo en los barrios en los que vive más de la mitad de la población, evitando con ello que los espacios más vulnerables entren en un ciclo de deterioro físico y social que les convierta en lugares de exclusión. Y el objetivo es que esta atención a la ciudad edificada sea de carácter global, no solamente atendiendo a los aspectos estrictamente físicos, urbanísticos, en un sentido estricto, sino avanzar en la cohesión social, en la sostenibilidad y en la participación ciudadana. Texto previamente presentado a los agentes implicados en la actividad urbana y en cuya elaboración han participado más de 450 instancias públicas y privadas. 252 municipios de más de 5.000 habitantes o situadas en las áreas urbanas, diputaciones provinciales, colegios profesionales, cámaras de la propiedad urbana, organizaciones económicas y sociales, universidades, expertos, 49 expertos. Aportaciones que se han ofrecido de una manera pública a través de dos periodos de información y consulta pública a los que se ha sometido este texto legal y que han contribuido a garantizar el esencial consenso que en torno a esta materia hemos conseguido. Documentos de trabajo para elaborar esta ley, plan de rehabilitación integral de Castilla y León, auditoría urbana de Castilla y León, carta de ley sobre ciudades sostenibles y el dictamen del Comité de las Regiones sobre Regeneración Urbana en Europa. Como bien decía el consejero de la Presidencia y portavoz, es un compromiso de legislatura. Y el objetivo de esta ley es, claro, que la rehabilitación, renovación y regeneración urbana sea la estrategia para las ciudades de Castilla y León en el siglo XXI. Para que nuestras ciudades evolucionen hacia ese concepto de ciudad sostenible, aprovechando lo ya existente, aprovechando lo ya construido, y que mejore la calidad de vida y evolucionar hacia una eficiente gestión de nuestras ciudades. Por ello, la Ley de Regeneración Urbana establece, por un lado, medidas específicas de rehabilitación, regeneración y renovación y, por otro lado, medidas orientadas a la sostenibilidad, a la coordinación y a la simplificación administrativa en materia de urbanismo. Y todo ello, además, no podía ser de otra manera coherente con la nueva legislación estatal de referencia en la materia, la Ley de Regeneración, Rehabilitación y Renovación Urbana, de carácter básico, que ha determinado la aprobación de esta ley como proyecto de ley. En cuanto a una de las áreas, rehabilitación, regeneración y renovación urbana, decir que se incorporan como objetivos a la actividad urbanística de todas las administraciones públicas que tienen que ver con el urbanismo. Su objeto preferente son los espacios urbanos vulnerables. ¿Qué son los espacios urbanos vulnerables? Aquellas áreas que sufren los procesos de abandono, de degradación de ese tejido urbano o donde el porcentaje mayoritario de la población residente se encuentra en riesgo de exclusión por razones de desempleo, insuficiencia de ingresos, edad, discapacidad u otros factores de vulnerabilidad social. Objeto de actuación, por un lado, la rehabilitación. Rehabilitación en edificios, garantizando la funcionalidad, la accesibilidad y la habitabilidad de los mismos. Regeneración urbana, algo más amplio que el propio edificio. Están incluidos aquí los espacios libres, los servicios urbanos y las infraestructuras. Y la renovación urbana, que supone la renovación y la mejora de los equipamientos y de las dotaciones urbanísticas. En definitiva, la mejora del medio y del entorno urbano. Estas actuaciones de rehabilitación podrán tener un carácter aislado, dirigido a edificios concretos, a viviendas concretas o un carácter mucho más integral, la regeneración o renovación urbana integral. Área de la sostenibilidad, que también recoge esta ley. Se refuerza en la misma el concepto de sostenibilidad en el urbanismo. El objetivo, fomentar el crecimiento compacto de la misma, frente a ese desarrollo disperso de los núcleos de población existente. ¿Para qué? Para optimizar los servicios y las infraestructuras ya existentes. De nada sirve ahora construir o realizar un desarrollo residencial a dos o tres kilómetros de un núcleo poblacional, si el propio núcleo poblacional tiene capacidad suficiente para todavía desarrollarse. Porque ir hacia afuera significa mayores servicios, mayores infraestructuras, en definitiva, reducir esa eficiencia en la gestión. Se establecen también medidas complementarias para mejorar la protección del medio ambiente. En suelo urbano y urbanizable se establecen medidas precisas para la recuperación de los cauces fluviales y las zonas de afección y su integración respetuosa en el entorno urbano. Se recoge ya de una forma legal, normada, la depuración de todas las aguas residuales que se generen en el ámbito del planeamiento urbano y, de la misma manera, el tratamiento de los residuos sólidos. También en este área de sostenibilidad, en materia de movilidad sostenible, el objetivo es reducir la necesidad de los desplazamientos, promoviendo lo que llaman los técnicos el urbanismo de proximidad. Para facilitar, en definitiva, el uso, el funcionamiento y la utilización del transporte público. Se aplicarán estrategias de desarrollo y, en este sentido, las infraestructuras o las inversiones en infraestructuras darán prioridad a la implantación y mejora de los sistemas de transporte público. Se fomentarán aparcamientos disuasorios en la periferia urbana. Se fomentarán también los modos no motorizados de traslado, es decir, recorridos peatonales y ciclistas. Se extiende también a la práctica urbanística lo que es ya un objetivo de todos, la eficiencia energética y el fomento de las energías renovables. Estoy pensando, por ejemplo, en la implantación de los sistemas colectivos de calefacción, lo que se llama, en términos anglosajón, el district heating, lo que es, en definitiva, un sistema colectivo de calefacción, mayor eficiencia, mayor ahorro de coste y también de coste económico y medioambiental. Y se avanza en la mejora de la accesibilidad. Se establecen las normas para favorecer la supresión, con carácter general, de barreras arquitectónicas, el establecimiento y la instalación de ascensores, aparcamientos adaptados y otros servicios comunes. Otro elemento fundamental de esta ley es la coordinación, como no podía ser de otra manera. Se establecen medidas para mejorar la coordinación administrativa, para asegurar el cumplimiento de esta ley. Se establecen ámbitos de coordinación urbanística para los municipios, incluidos en las áreas urbanas, a través de unas comisiones de coordinación. Se amplían los plazos de prescripción de las infracciones urbanísticas. Había diferencia entre lo que era un proceso urbanístico o un procedimiento urbanístico, que era muy largo, respecto a las infracciones o la prescripción de las infracciones urbanísticas, que eran de plazo breve, pues se amplían el plazo de la prescripción de estas infracciones diez años para las muy graves, ocho años para las graves y cuatro para las leves. Se abren nuevas posibilidades también de colaboración, no solamente entre las administraciones, como he señalado, sino con los profesionales, a través de sus colegios profesionales y mediante un sistema de acreditación de los equipos técnicos en el urbanismo. De tal manera que la propia Administración autonómica o la Administración local pueden encomendar a los colegios profesionales la comprobación del cumplimiento de la normativa urbanística en la zona de que se trate. Y otro elemento de esta ley, la simplificación, eficacia en la gestión urbanística. Se incorporan relevantes reformas dirigidas hacia esa eficacia, hacia esa simplificación, en sintonía con la evolución en esta materia en el contexto europeo. De tal manera que la licencia urbanística se reserva para los actos más relevantes y para los actos cotidianos, para los actos del día a día, que hoy suponen también una pérdida de tiempo en cuanto a la obtención de esa licencia de dos, tres, cuatro y cinco meses, la alternativa se establece a través de una declaración responsable. Mucho más sencillo y, lógicamente, esto no está sujeto también a la inspección y a la actuación del Ayuntamiento. De tal manera que, a través de esa declaración responsable, el promotor de esa actuación urbanística declara responsablemente que cumple las condiciones prescritas por la normativa urbanística, que posee la documentación técnica y que se compromete a mantener las condiciones de esa autorización. De tal manera que agiliza mucho la gestión urbanística. Están sometidos, a título de ejemplo, están sometidos a ese régimen de declaración responsable la modificación, la reforma o la rehabilitación de construcciones o instalaciones, el cambio de uso de construcciones e instalaciones, los cerramientos y los vallados, las vallas y los carteles publicitarios visibles en la vía pública, la instalación de tendidos eléctricos, de telefonía o similares, el uso del vuelo sobre construcciones o instalaciones, sustituciones, renovaciones, reparaciones de revestimientos, alicantamientos, pavimentación, falsos techos. Es decir, todas aquellas actuaciones que hoy están sujetas a una licencia urbanística y que suponen la paralización de la actividad, porque hasta que no se obtenga esa licencia no se puede realizar la actuación, se sustituye por una declaración responsable del promotor. Insisto, sin perjuicio, de la inspección y de la actuación del ayuntamiento ante eventuales incumplimientos de la normativa. Y también, en este ámbito de simplificación y de eficiencia en la gestión urbanística, se generaliza el procedimiento de firma electrónica y tratamiento digital en los trámites administrativos, con el consiguiente ahorro económico y temporal que va a facilitar esa gestión municipal. Una ley que, por otro lado, como no podía ser también de otra manera, modifica, adapta la normativa hoy existente en Castilla y León y afecta a otras leyes, como la ley del ruido, para adaptarse precisamente, y la ley de vivienda para adaptarse precisamente a esta prescripción legal, y la ley de ordenación del territorio. Y, en este sentido, decir que hay una disposición derogatoria en la que se elimina la posibilidad de aprobar instrumentos de ordenación del territorio, proyectos de interés regional por ley. Con esta decisión somos coherentes con las últimas sentencias del Tribunal Constitucional sobre la aprobación de proyectos de interés general por ley, de tal manera que tomamos la iniciativa política y también la iniciativa legislativa coherente con estos pronunciamientos judiciales. En definitiva, y voy terminando, ley que proporciona el marco jurídico avanzado para avanzar, valga la redundancia, en una gestión urbana eficiente y sostenible. Una ley para atender las necesidades de la población que residen en nuestras ciudades, tres de cada cuatro ciudadanos de Castilla y León. Rehabilitación, regeneración y renovación como estrategia para resolver las necesidades urbanas, contribuyendo con ello a mejorar esa calidad de vida y también a impulsar el sector de la construcción a través de esas medidas de eficiencia y de simplificación administrativa y a través también de esas medidas de rehabilitación y de renovación urbana. Tres instrumentos, mecanismos y principios que han de regir las actuaciones de los entornos urbanos. Sostenibilidad para una gestión urbana eficiente, simplificación para una gestión urbana ágil y coordinación para asegurar esa gestión urbana y eficaz. Eficacia, agilidad y eficiencia en la gestión urbana al servicio de las ciudades y, fundamentalmente, de las personas y de las familias que habitan en nuestras ciudades. Muy bien, gracias. Gracias, Antonio. Siguiendo con los expedientes, como les decía, y continuando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes más. El primero es una inversión de 479.000 euros para trabajos de tratamiento selvícola en la provincia de Ávila, en concreto en la comarca de Montbeltrán, que, como saben, son... El objetivo que tienen es disminuir el riesgo de incendios forestales. La Junta, para que se hagan una idea, en los últimos meses ha destinado más de 6 millones y medio a la conservación de nuestros montes. El segundo expediente, tercero, de Fomento y Medio Ambiente, es un paquete de subvenciones, nueve subvenciones, por un importe de algo más de 220.000 euros, un 6,5% más que el año anterior, para iniciativas de protección civil, emergencias y formación, destinadas o destinados a organizaciones colaboradoras con la Agencia de Medio de Protección Civil. En la nota de prensa tienen las entidades y la cantidad que le corresponde a cada una de ellas. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, destacarles o señalarles tres expedientes. El primero es una subvención de un millón doscientos mil euros para la celebración de la decimonovena exposición de las Edades del Hombre, que, como saben, tendrá lugar en Aranda de Duero en Burgos desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre de este año. El segundo expediente de la Consejería de Cultura y Turismo es una declaración. Hemos declarado la tauromaquia en Castilla y León bien de interés cultural de carácter inmaterial como una actividad integrante del patrimonio cultural de la comunidad que forma parte del patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional de Castilla y León y como medio para preservar los valores artísticos y culturales de la fiesta de los toros, así como impulsar las actividades económicas asociadas a ellas, especialmente la turística. Y, por último, dentro de esta Consejería de Cultura y Turismo, hemos aprobado un decreto que modifica, a su vez, un decreto del año 2006 sobre la creación del Tribunal del Deporte de Castilla y León y se regula su composición y funcionamiento con el fin de ajustarlo a los principios de racionalidad, austeridad y eficiencia que rigen las actuaciones de las administraciones públicas. Este decreto tiene que ver, si lo recuerdan, con el acuerdo de junta de 30 de noviembre, donde adoptábamos 65 medidas para la reforma de la Administración de la comunidad autónoma. Ahí figuraba entre aquellas medidas este decreto y, asimismo, se modifica la composición del Tribunal de Deportes para reducir el número de sus miembros, pasando de nueve, que hay actualmente, a cinco. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo un expediente, se trata de un decreto que regula el Consejo Regional de Trabajo de nuestra comunidad, los consejos provinciales de trabajo y la creación de la Comisión de Convenios Colectivos de Castilla y León. Lo más novedoso del decreto es la creación de esta comisión, de la Comisión de Convenios Colectivos, cuya función es de arbitraje y que queda integrado dentro de este consejo. La Comisión de Convenios Colectivos tiene funciones de carácter consultivo y también de tipo decisorio. Una vez constituida la comisión, será la última instancia a la que se pueda acudir cuando no haya acuerdo en la negociación de convenios colectivos, ni en la negociación paritaria de convenio, ni en el supuesto caso de que no se llegara a un consenso con el serla. Con la aprobación de este decreto, también se avanza en una de las medidas del acuerdo de 30 de enero de las 65 medidas para mejorar o reformar la administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La Comisión de Convenios Colectivos está compuesta por un presidente, será una persona, un profesional independiente de reconocido prestigio, un secretario representado por un empleado público, por un funcionario de la Junta de Castilla y León, y seis miembros que representan de forma paritaria por un lado a la Junta y por otro a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, un expediente. Se trata de una subvención de algo más de 79 millones de euros dirigida a las cuatro universidades públicas de la comunidad para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante los meses de abril, mayo y junio de este año. De esta cantidad, algo más de ocho millones de euros corresponden a la Universidad de Burgos, trece millones a la Universidad de León, algo más de veintinueve millones a la Universidad de Salamanca y algo más de veintinueve millones a la Universidad de Valladolid. Pasando y cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es un expediente de gasto, es la aprobación de un gasto de cerca de siete millones de euros destinada a la contratación por un periodo de dos años para el servicio de mantenimiento del hospital de Palencia. Y el segundo es una inversión de cerca de 250.000 euros para la contratación del mantenimiento de licencias informáticas para la gestión del puesto de usuarios de la Gerencia Regional de Salud. Y al último expediente de la Consejería de Hacienda es una inversión de nuevo de algo más de 268.000 euros para la adquisición de nuevas versiones de licencias SAS, que es la herramienta informática que hace posible la elaboración de estadísticas con fiabilidad y rapidez. Y a partir de este momento, si les parece, quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Consejero de Fomento, creo que ha habido un avance de que hay sentencia ya sobre las navas del Marqués que sería solutoria para los miembros de los cargos implicados de la Consejería. No sé si podría confirmarlo y hacer una valoración al respecto. Sí, lo puedo confirmar puesto que esa sentencia está ya ahí. Y siempre he dicho lo mismo con relación a las resoluciones judiciales. Absoluto y pleno respeto y acatamiento a las resoluciones judiciales y en este caso además satisfacción, satisfacción plena por las personas directamente afectadas, satisfacción por la función pública, por el servicio público que prestan los trabajadores públicos y por último, personal. Siempre he confiado en el buen hacer, en la profesionalidad, en el rigor de los trabajadores públicos en general y de mi gente en particular. Más preguntas. Sí, sobre el tema de los proyectos de interés regional que se prohíbe con esta nueva normativa, no sé qué efectos prácticos puede tener sobre los proyectos de interés regional aprobados previamente, si tiene alguno que nos lo concretara y si se modifica con esta norma la ley de ordenación de territorio o cómo es legalmente. Bien, los efectos son siempre a posteriori. El efecto retroactivo en este caso no tiene vigor. Lo que sí hemos querido ser coherentes con los pronunciamientos judiciales, en este caso del máximo tribunal, del tribunal constitucional en el que señalaba que se vulneraba el principio de tutela judicial efectiva, el principio de participación a través de la aprobación de los proyectos de interés regional mediante ley que tiene su tramitación administrativa vía decreto. Y hemos querido ser coherentes con ese planteamiento y a partir de este momento pues lógicamente surte efecto desde la entrada en vigor de esta ley a posteriori. Es decir, aquellos proyectos de interés regional tendrán su tramitación ordinaria, administrativa vía decreto y no vía aprobación ley. El sustento legal que tienen esos proyectos es precisamente esto. Entonces, yo no sé si la Junta se replantea de alguna manera en los conflictos que hay abiertos su posición de defender que estos son proyectos de interés regional. Es que una cosa es la tramitación del proyecto de interés regional y otra cosa es la declaración del proyecto de interés regional. El compromiso del Gobierno regional con los proyectos de interés regional sigue ahí. La tramitación se hará, como ha señalado el Tribunal Constitucional en dos sentencias recientes, con arreglo a la tramitación administrativa, al decreto, no a la ley. Y lo que hacemos en esta ley es ajustarnos y ser coherentes con ese planteamiento. Sí, lógicamente, había un artículo en la ley de ordenación del territorio que establecía que habilitaba la posibilidad de aprobar los proyectos de interés regional a través de ley y con arreglo a esta disposición derogatoria de la ley de regeneración urbana, pues ese artículo queda derogado. La declaración responsable que sustituya la licencia urbanística supone que solicita esa licencia un ahorro económico o va a parar lo mismo. Supone la autorización para realizar esa obra la tiene implícita ya, con esa declaración administrativa, con esa declaración responsable. Es decir, él no tiene que tramitar esa licencia y, en consecuencia, lo que tratamos de buscar es esa eficiencia. La declaración por supuesto, eso no tiene nada que ver con la declaración responsable tiene el coste económico que corresponda a la actuación correspondiente, evidentemente. sobre los plazos de prescripción de infracciones, no sé si nos puede dar los que hay gente ahora mismo para contrastar cómo se amplían y si el importe de las multas en caso de infracción varía por la ley. En el texto normativo está y lo que sí les puedo decir es que se amplían esos plazos a 10 años cuando estábamos hablando de infracciones graves a 8 años cuando estábamos hablando de infracciones muy graves 10 años graves 10 graves 8 perdón y leves 4 años. De todas las alegaciones que se han recogido o sugerencias ¿cuál destacaría de las que se han incorporado a la ley a petición de todas las instancias consultadas ¿cuál destacaría? Yo destacaría dos por un lado que ha habido no diría yo unanimidad pero sí un planteamiento bastante uniforme respecto a la idea de ciudad compacta es decir hacia la idea de vamos a aprovechar lo que ya tenemos construido vamos a aprovechar esos espacios urbanos ya hoy reales para mejorarlos ponerlos si cabe más en valor ahí yo creo que ha habido unidad por así decirlo de planteamiento y de criterio y luego otra cuestión también muy importante lo que demuestra también el desfase que podía existir entre la realidad la simplificación administrativa la simplificación administrativa que es igual a eficiencia en la gestión urbanística que siempre el urbanismo se ha caracterizado por plazos excesivamente largos dilatorios y lo que se trata y con esas alegaciones con esos planteamientos que insisto más de 450 instituciones públicas y privadas han aportado han enriquecido y yo creo que han puesto la guinda de ese consenso y de ese acuerdo en esta ley compleja pero en esta ley que es de estrategia de futuro para nuestras ciudades En esta idea del compactado de las ciudades ¿hay alguna limitación práctica a los ayuntamientos a la hora de ordenar su territorio para que no puedan aprobar en la periferia por ejemplo nuevas Sí, sí, claro vamos a ver el propio y estoy leyendo el propio artículo 10 2 el crecimiento urbano se va a orientar a completar las tramas urbanas existentes es decir lo actual lo que está hoy bueno pues a disfrute de todos con prioridad a los procesos de extensión discontinua o exterior de los núcleos salvo cuando los instrumentos de ordenación del territorio en este caso fundamentalmente los planes generales de ordenación urbana señalen criterios diferentes no se crearán núcleos de población ni se ampliarán los existentes más allá de la capacidad de las redes de servicio de interés general lo que antes decía que de nada no tiene ningún sentido hoy hacer a dos kilómetros a dos mil o tres mil metros del núcleo de población un desarrollo urbanístico porque ese desarrollo urbanístico va a suponer tener que llevar allí una carretera tener que llevar allí unas conducciones tener que llevar allí un saneamiento tener que llevar allí es decir esos servicios que hoy todavía los puede prestar la ciudad y la ciudad tiene capacidad para todavía albergar y que todos disfrutemos de esa realidad existente Sí, sobre esta cuestión quería preguntarle por algo que viene en la nota y es que los interesados deben demostrar la viabilidad de los terrenos clasificados en su día como urbanizables y en caso contrario se retornaría a la clasificación de rústicos ¿significa esto que todos esos terrenos que en su día se recalificaron en los alrededores de las ciudades ahora se va a replantear esa recalificación y podría darse marcha atrás? Claro si somos coherentes con este planteamiento de ciudad compacta y no expansiva todas esas calificaciones que obedecen a esos planes estoy hablando de derechos adquiridos esos derechos adquiridos han de respetarse pero de cara al futuro todos esos replanteamientos se pueden producir es coherente con el planteamiento si yo voy a una ciudad compacta no voy a una ciudad expansiva y en consecuencia todo lo que vaya o esté más allá de extramuros determinar el plan general de ordenación urbana lo que es más allá lo determinará no soy yo quien pues a partir de ese momento pues todo lo que hay allí pues será suelo rústico evidente ¿y qué tema tiene que demostrar como un plante para la ciudad ¿son viables entre los detenidos? No, no pues que la la viabilidad económica la viabilidad de servicio la viabilidad de las infraestructuras que se garantice que se garantice el acometimiento por parte de la administración local correspondiente de todos los servicios que ese desarrollo urbano más o menos pequeño más o menos grande requiera evidentemente Sí, parece ser que esta semana han reclamado ustedes las negociaciones con los grupos parlamentarios sobre ordenación del territorio y les han facilitado ya un primer borrador de mapa de unidades básicas que correspondería a Valladolid no sé si tienen algún tipo de respuesta de los grupos políticos y si tienen preparado en alguna medida mapas ya de otras provincias Bueno yo creo que ya lo hemos dicho aquí más veces la Junta de Castilla y León tiene un borrador de mapas de las nueve provincias desde hace yo diría seis meses es más yo recuerdo que en una ocasión enseñé yo el mapa de toda la comunidad en esta mesa le enseñé poquito pero alguna foto vi que salía el mapa es decir esto no es nuevo la Junta de Castilla y León desde que se aprobó la ley de ordenación trabajamos en lo que decía la ley ir elaborando el mapa porque si recuerdan el primer paso que le tiene que dar la Junta a través de las delegaciones territoriales yo aquí he dicho que nosotros tenemos en este momento nosotros tenemos ya los nueve mapas elaborados distinto es que por otra parte en enero empezamos el Partido Socialista entendió que hasta que nos aprobase la ley en lo que denominamos reforma local estatal si recuerdan en el último trimestre del año pasado que no tocasemos este asunto y una vez que se aprobó volvimos a retomar las negociaciones hemos mantenido encuentros encuentros casi siempre discretos y en un encuentro que hemos tenido el martes pasado les pusimos les dimos les entregamos el primer mapa para que lo estudien lo vean lo analicen lo maticen y a partir de ahí seguir lo que dice la ley de ordenación ¿no? que es trasladarlo al procedimiento que recoge diputaciones preinforme someter la información pública dar audiencia a todos los ayuntamientos eso es lo que quedamos poco a poco no los nueve mapas de golpe sino quedamos en que les íbamos dando poco a poco mapas empezamos por el primero que empezamos pero tenemos elaborados y lo saben no es nuevo no lo he dicho lo he dicho siempre que desde hace yo diría cinco o seis meses todos los mapas además que es lógico es nuestra obligación se apruebe una ley hay unos criterios en la ley tenemos que cumplir la ley y hemos ido elaborando mapas es el trabajo que tenemos que hacer pero no no hay todavía volviendo a la pregunta al inicio se pregunta no esto ha sido hace 48 horas la reunión no tenía todavía respuesta lo lógico es que requieran un tiempo para su estudio quería preguntar al portavoz de la junta sobre las declaraciones que hizo ayer la secretaria de coordinación autonómica y local del ministerio rosa navarro que dijo que el decreto de medidas urgentes de la junta de castilla y león para aplicar la reforma de la administración local podría ser recurrido al constitucional no lo dijo eso dijo exactamente a la pregunta de un periodista en un congreso de periodistas económicos la preguntaron a ella hay algunas comunidades autónomas que están legislando y dijo que seguirían el procedimiento habitual en estos casos yo traía esto porque si no me lo preguntaban lo pensaba yo aclarar porque he visto que algunos medios lo han destacado y dijo el procedimiento habitual en estos casos para que se hagan una idea esto ocurre con la mayoría de las leyes que aprueban los parlamentos autonómicos en este momento le voy a dar algunos datos porque para que conozcan ese procedimiento se siguió con la ley de turismo de castilla y león ese procedimiento se siguió con la ley de servicios sociales de castilla y león ese procedimiento se siguió con la ley de prevención de la contaminación lumínica y fomento de la ahorra y eficiencia energética de castilla y león ese procedimiento se siguió con la creación de colegios profesionales de terapeutas ocupacionales ese procedimiento se siguió con la declaración de proyecto regional del complejo OCI y aventura masetasquí ese procedimiento se siguió les puedo aburrir es el procedimiento habitual con todas las comunidades autónomas pero incluso cuando está en fase de de proyecto ni siquiera cuando está aprobada cuando está en fase de proyecto se llama advertencia cuando el gobierno de la nación ve publicado en las cortes el proyecto ahí todavía no está te manda advertencias y lo hizo para que se hagan una idea con la ley del año 2013 de ciudadanía castellana y leonesa en el exterior con la ley de estímulo la creación de empresas con la ley que modifica la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la comunidad ¿qué ocurre? ellos si detectan una cosa que se denomina técnicamente discrepancia ¿qué es lo que dijo? seguiré el procedimiento habitual es distinto la interpretación que se pueda dar pero eso es lo que dijo literalmente ante una pregunta de un periodista no lo que ha dicho usted es bueno aclararlo bueno hay una cosa que se llama el grupo de trabajo que surge de la comisión bilateral de prevención de conflictos nos reunimos negociamos las discrepancias y si se llega a un acuerdo se publican esas discrepancias en el boletín oficial del estado y en el boletín oficial de Castilla y León y ya está y si no se llega en esa negociación de las discrepancias a un acuerdo pasados seis meses pues se puede interponer o no recursos de inconstitucionalidad y esto es habitual en todas las leyes autonómicas me sorprendía y me alegra como haya preguntado que algunos medios hoy lo destacasen es el procedimiento habitual en este momento mire le digo fecha si quieren para que vayan al boletín el 7 del 11 de 2011 verán como resolvimos las discrepancias de turismo porque tiene que salir al mismo tiempo en el boletín oficial de Castilla y León y en el del estado el 3 del 10 de 2011 resolvimos las discrepancias en servicios sociales hasta la propia ley de ordenación de servicios y gobierno del territorio de Castilla y León también se fue sometida a una negociación de discrepancias es habitual por eso me ha sorprendido que se haya destacado es habitual y no insisto fue ante una pregunta y dijo seguiremos el procedimiento habitual en estos casos es que es lógico es lo que hace la abogacía del estado desde siempre pero es que incluso en fase de anteproyecto no de proyecto no de ley sino de anteproyecto cuando lo ven publicado en el boletín de las cortes eso lo llaman advertencias y cuando ya está aprobado te llaman oye vemos aquí unas discrepancias se reúne la comisión de prevención de conflictos yo he acudido en muchas ocasiones se resuelve el conflicto y se acabó eso es lo que ocurrió y eso es bueno yo entiendo que todo lo que sea reforma local tiene cierto interés periodístico y cierto morbo pero hombre lo habitual es lo habitual y no lo destaquemos como acaba de hacer usted como una cosa excepcional no lo sé yo lo que sé es que no tengo ninguna advertencia y que nosotros hemos hecho una lectura constitucional de la norma es lo que hicimos yo creo que lo expliqué el otro día claramente hemos hecho una lectura constitucional de la norma y no tengo ninguna información por parte del ministerio nosotros siempre confiamos que hacemos las leyes dentro del marco constitucional esta y todas es que parece que esta es especial le da un listado si quieres se lo repito pero es que todas la mayoría de las leyes de esta comunidad y de todas están sujetas o advertencias o discrepancias te sientas se resuelve y ya está y evitas ir al constitucional se resuelve y se publica en el boletín yo pensé que lo sabían es algo que se viene haciendo históricamente no desde antes de ayer si quería preguntarles el único habría una nueva una nueva manifestación en Puente Duero pidiendo que la concentración de pingüinos se mantenga en esta en esta zona en este final una concentración a las que en las últimas se está asistiendo entre otros el alcalde de Valladolid la Junta de Castilla y León apoya este tipo de movilizaciones y por ende que se mantenga esta ubicación de pingüinos respetamos las manifestaciones siempre ya me lo preguntó usted hace dos semanas siempre y si encima las encabeza el alcalde de Valladolid pues más si quiere pero todas igual es una broma siempre respetamos las manifestaciones de todos los ciudadanos esto es lo que le puedo decir yo no sé si la consejería de Fomento habrá tenido una decisión a este respecto pero lo que tengo que decir es por supuesto libertad absoluta para acudir a esa situación respeto a ese planteamiento y al mismo tiempo vivimos en un estado de derecho y tenemos que ajustarnos a la normativa y pingüinos que es un evento internacional de referencia internacional apoyado por todos querido por todos que todos deseamos que tenga su continuidad tiene que tener su continuidad en un espacio que se ajuste a la normativa y si para ello hay que tomar determinadas decisiones pues se tomarán determinadas decisiones pero siempre con arreglo por un lado a la ley y por otro lado en este caso medioambiental y por otro lado a un principio que es la conservación del entorno ambiental y las dos cosas son compatibles y si hay que buscar alternativas se buscarán entre todos alternativas ¿por qué? porque en pingüinos estamos trabajando desde el minuto cero Ayuntamiento Junta de Castilla y León y todos para buscar el sitio adecuado que reúna esas dos condiciones respeto lógicamente o cumplimiento de la ley y cumplimiento y respeto medioambiental Sí al consejero de Fomento el juzgado de Puebla de Sanabria ha abierto esta mañana diligencias previas después de conocer el informe de la uria civil no sé qué tienen que decir desde la consejería Yo me remito lo que acabo de decir absoluto respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y los pronunciamientos judiciales adquieren firmeza cuando la sentencia o la resolución es firme Sí un último detalle sobre el tema de las conversiones en terreno rústico urbanizable eso está medido económicamente lo que puede suponer no sé si tienen algún cálculo me refiero a efectos prácticos de un terreno que esté paralizado por un constructor y que se retorne a rústico la variación todo eso Vamos a ver las variables que entran a la hora de analizar el precio por metro cuadrado en un suelo rústico urbano urbanizable en una ciudad o en un torno urbano son tan diferentes tan distintos como terrenos haya en consecuencia eso es imposible no es lo mismo el metro cuadrado en la provincia o en la ciudad de Valladolid que en la provincia de Valladolid o el metro cuadrado en el pueblo más alejado de aquí de Castilla y León respecto a por ejemplo Valladolid cada situación tiene su planteamiento Muy bien Más cuestiones Sí, hay alguna más Quería preguntarle al consejero de Fomento sobre un tema muy concreto y es la depuradora de aguas residuales de Simancas Quería preguntarle por qué esa obra no está hecha todavía después de siete años Estamos trabajando con el ayuntamiento de Simancas para la construcción de la depuradora o el enganche al colector de Valladolid ¿Hay alguna reunión sobre tema de despoblación en la Unión Europea en la que participaba la Junta? No sé qué valoración puede hacer o de la misma y a partir de ahora cuál es la ficha que hay que mover si tienen ya prevista la reunión con que creo que había pedido la vicepresidenta del gobierno vamos cuáles son los pasos que van a seguir La valoración que hacemos es muy positiva yo creo que la directora general ya hizo alguna valoración ayer desde Bruselas algunos en directo y en otros vía telefónica la valoración es muy positiva el propio comisario de empleo que es el que se ocupa de estas cuestiones en la Unión lo vivió muy positivamente y nos animó animó a que hiciésemos un lobby pero con todas las regiones europeas que son bastantes que tienen esto que se denomina en Europa tensiones debilidades demográficas como ustedes lo quieran denominar nos animó a que hiciésemos todas un lobby para que se hagan una idea dentro de Alemania hay cuatro o cinco regiones que tienen también tensiones demográficas serias tensiones demográficas y hay una preocupación en la Unión Europea porque la demografía tiene que ver con con la falta de nacimientos tiene que ver con el envejecimiento la demografía tiene que ver con la dispersión tiene que ver con muchas cosas y tiene que ver lógicamente con la prestación de servicios cuando se dan esas características todo el mundo entiende y Europa también que es más costoso prestar servicio a los ciudadanos cuando se dan esas características nos animó a que siguiésemos que intentásemos que ya dimos ayer un paso en Bruselas que intentásemos unirnos con otras regiones europeas que tienen estas características de hecho participaron en las mesas redondas previas a la reunión con el comisario participaron regiones de Polonia Alemania de Finlandia es decir nos animaron a seguir el próximo paso que vamos a dar mire bueno es cierto que hemos solicitado una reunión con con la vicepresidenta del gobierno de España es cierto que también si recuerdan y Castilla y León ya cumplido quedamos en la última reunión de Zaragoza presentar en todos los parlamentos una iniciativa parlamentaria una PNL y estando al gobierno autonómico que se dirigiese al gobierno de la nación para que tendiese que para que pusiese en marcha una estrategia para hacer frente al problema demográfico que lo entendiésemos como un problema de Estado y que participase en todas las administraciones la Junta bueno perdón las comunidades autónomas los municipios las provincias el gobierno de la nación nosotros ya hemos cumplido otras comunidades todavía no habían presentado la PNL algunas sí que la habían presentado pero no lo han debatido pero bueno el paso que tienen que dar es todas las seis cumplir nosotros ya presentamos y debatimos esa PNL y la próxima reunión le puedo informar que va a ser en Mérida en los primeros días de de junio está por cerrar la fecha y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando en el ámbito nacional las seis comunidades pero también y con más fuerza y si me permiten con más fuerza con más intensidad en el ámbito europeo porque en Europa ayer nos decía el comisario que era un asunto muy interesante que preocupa mucho a la Unión Europea para que se hagan una idea la canciller Angela Merkel en las últimas elecciones alemanas en su programa electoral dedicaba un capítulo a la despoblación es que parece aquí cuando hablamos de despoblación de crisis demográfica parece que solo ocurre en Castilla y León esto es algo que está ocurriendo en la Unión Europea en muchas regiones y en muchas regiones con mucho dinamismo económico como las alemanas de la Unión Europea y nos animaba a que no solo nos quedásemos nos concentrásemos en un grupo por no llamarlo lobby español sino que ampliásemos a ese grupo a otras regiones que tienen características similares de la Unión Europea pero lo valoramos la verdad el encuentro con el comisario fue muy positivo y los encuentros que tuvimos en una especie de mesa redonda con otras regiones europeas fue muy positivo ¿Se puede seguir preguntando? Sí, sí aquí no hay límite Vale, vale Le quería preguntar al consejero de Fomento si es cierto que la Junta de Castilla y León ha pedido dinero al Ayuntamiento de Simancas para este proyecto de la depuradora cuando es un proyecto financiado entre Europa y la Junta de Castilla y León el dinero se paga a medias entre la Junta de Castilla y León y Europa Me remito a lo que le he comentado antes respecto a Simancas y la Junta de Castilla y León y la depuradora de Simancas Sobre la toromaquia en vista de que no salimos sobre la toromaquia ¿qué implica esto de que se declare un bien de interés cultural de carácter material? ¿Qué significa esto? Eso está recogido los bienes de interés cultural están recogidas en una ley sectorial autonómica como se declaran muchos bienes de interés cultural y es un bien que se protege y se protege todo lo que tiene que ver con la fiesta de los toros ¿implica un apoyo económico? No, 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 no dicho lo que he dicho se protege todo lo que tiene que ver y lo que rodea a la fiesta de los toros no, 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 no no implica apoyo económico es algo que han hecho se lo digo para para redondear la información lo ha hecho la comunidad de Murcia lo ha hecho la comunidad de Madrid lo ha hecho la comunidad de Castilla y La Mancha se ha hecho en Francia es decir lo hemos hecho nosotros pero no creo que es nuevo